Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la Scudry Alpine y con el piloto español Fernando Alonso porque tanto Alpine F1 Team como Fernando Alonso renuevan su relación para la temporada 2022 y bueno, como sabemos el piloto asturiano va a afrontar los cambios de la siguiente temporada de la mano de la Scudry a Gala y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, el binomio Fernando Alonso y Alpine se prolongará de forma oficial mínimo hasta 2022 este jueves, los proleogómeros del Gran Premio de Bélgica, como sabemos la automotriz francesa anunció la extensión de contrato del bicampeón mundial español que va a perseguir de nuevo la gloria en la Fórmula 1, bueno, como sabemos la escuadra Gala ya tiene confirmada sus dos piezas para la temporada 2022 el asturiano Fernando Alonso y el francés Esteban Ocon, la estabilidad en Alpine puede ser clave para la consecución de sus objetivos sobre todo a partir del nuevo cambio de la normativa que se va a aplicar para la siguiente temporada 2022 y que puede alterar el orden habitual en la parrilla bueno, como sabemos el mismísimo el mismísimo asturiano está muy contento con la prolongación de contrato que firmó con la escudería francesa bueno, esto fue lo que él dijo, estoy muy feliz de confirmar la extensión del contrato con Alpine F1 Team hasta 2022 me siento como en casa desde que regresé a este equipo y me recibieron con los brazos abiertos bueno, eso es lo que expresó el campeón, el corredor más laureado de la historia del automovilismo de España bueno, con esto Alonso confía en el proyecto de Alpine de cara al año 2022, el año del cambio y bueno, esto fue lo que dijo el piloto asturiano la temporada 2022 será una gran oportunidad, siempre he sido un defensor de la igualdad y son cruciales los nuevos cambios de regulación que se introducirán en la Fórmula 1 bueno, estoy deseando competir junto a Esteban en 2022 para Alpine bueno, la experiencia del corredor obetense y los logros recientes obtenidos por la escudería francesa en Hungría gracias al compañerismo tanto entre Fernando Alonso como Esteban Ocon impulsaron a Alpine a oficializar la extensión de contrato de Fernando por un año más bueno, esto fue lo que dijo el CEO de la marca Alpine, Lauren Rossi estamos muy orgullosos de poder confirmar a Fernando para la próxima temporada junto a Esteban para nosotros es una pareja de pilotos perfecta, una de las más fuertes de la parrilla bueno, eso es lo que dijo el director de la marca francesa bueno, Rossi también alabó, aparte de eso, el compromiso del mimísimo Alonso con la marca en 2021 y su sede victoria y también dijo esto Fernando nos ha impresionado a todos desde su regreso a la competición su dedicación, su trabajo en equipo y su concentración para extraer lo máximo del equipo es increíble es especial ser testigo de esto, estoy tan hambriento como nosotros de alcanzar el éxito bueno, como sabemos el asturiano Fernando Alonso a su edad de 40 años está viviendo su segunda juventud dentro de la Fórmula 1 con sus 322 participaciones teniendo 32 triunfos y 97 podios aparte de sus dos campeonatos mundiales logrados con la marca Renault la cual hoy en día es Alpine en los años 2005 y 2006 serán el arma principal con la que Alpine espera poder regresar a la gloria de cara a 2022 y alcanzar sus objetivos en lo que resta de la actual temporada a la mano del bicampeón mundial y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao